¡Vamos a la pared acá! ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared! Les ha impedido el paso a los manifestantes, a los concurrentes de esta marcha. Les ha impedido el paso la Policía Nacional y tendrán que tomar otro rumbo. Dicen los organizadores que el objetivo de esto es inhabilitar un cerro. Un cerro que la marcha se disperse y no tenga el éxito por el estado. ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared! ¿Y por qué no deja de tener a la pared? vamos a notar la presencia policial 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 en el país personas de los diferentes pueblos de las diferentes provincias se han trasladado de manera particular en autobuses, en transporte público para respaldar esta actividad, esta marcha esta manifestación que hasta el momento ha sido pacífica aquí en la capital que pasó desde la 27 de febrero el vino Máximo Gómez 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 hay madres esa manifestación el ambiente que se está en tiempo real que estamos haciendo Están respaldando esta punida Ustedes pueden ver que hasta los niños tienen pañuelos Las niñas tienen pañuelos en su cabeza Y los niños también Las niñas tienen pañuelos ¡Hola Leone! ¡Hola Leone! la gran cantidad de personas que ya están en la parte baja todavía adentrarnos repetimos esta marcha tenía ya una trayectoria planificada y agentes policiales oficiales policiales desviaron el trayecto el curso normal de esta marcha contra la impunidad pero los organizadores han prometido llegar hasta el palacio nacional bueno para quienes se están viendo esta transmisión en vivo a través de facebook esta actividad hasta el momento esta marcha caravana contra la impunidad no ha afrontado ningún tipo de atropellos por parte de las autoridades solo impidieron el paso por diferentes vías para llegar al palacio nacional entonces los organizadores han preferido tomar otra ruta para llegar al palacio nacional al palacio del gobierno pero hasta el momento no ha habido ningún inconveniente hay personas personas de todos los pueblos del país preparando esta marcha han llegado desde san francisco de macorís desde en agua desde bonao desde las romanas en padre macorís desde higüey preparando esta marcha y ah y y y ¡Gracias! 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 El Pueblo Ciudadano, la Organización Como Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Bloco Popular y otras organizaciones de la sociedad civil. ¡Gracias! 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 Tenemos a Ricardo Bello, de La Romana. ¿Que le ha parecido esta marcha? Este ha devolvado las expectativas, las dificultades de que hay un parco en la construcción y la actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a continuar! ah vamos a ver una leyenda que dice a la carta de los corruptos los peregrinos de mocha hay gente aquí de todo el país desde la región norte, la región sur, la zona fronteriza, la zona este del país y están aquí presentes desde los diferentes puntos cardinales de la República Dominicana. Gracias por ver el video.